Enero 14. Lo práctico. Antes de entrar en una casa local, quítate siempre los zapatos. An Kondo Korum, escritora hawaiana. Todo el mundo se quita primero los zapatos, no sé por qué. Se me ocurren muchas razones. Menos suciedad, nada de dura arcilla roja en la casa, por respeto, porque así se hace, para proteger las alfombras, los suelos, porque no quieres que la energía del exterior entre en la casa. Y realmente sé que quitarse los zapatos antes de entrar en una casa es absolutamente una costumbre de Hawái. Por eso todos lo hacemos. Además me gusta andar descalzo. Me gusta meterme en las zapatillas cuando entro en la casa y no tener que limpiar mucho, disponer de tiempo para otras cosas. Me gusta dejar fuera el mundo cuando entro en mi casa o en la de alguien más. Me gusta que la gente respete mi hogar y mi tiempo. Me gusta quitarme los zapatos cuando entro en una casa. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Son. Y pues muchísimas gracias y bienvenidos a esta su casa. Muchísimas gracias por estar. A veces lo que aprendemos de otras culturas no tiene que ser político o espiritual. Puede ser algo que resulte simplemente una muy buena práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!